Buena chica, buena chica. A una directora ejecutiva se le pide ser colaboradora y dar apoyo. ¿Hoy no vas a trabajar? Y todo el mundo espera que cedas a la presión. ¿Te va bien conocer ahora a los becarios? Sí. Oye, ¿cómo lo has hecho para calmar al perro? Con una galleta. ¿Siempre llevas encima? Es que quiere una. ¿Quién decidió meterme en el programa de mentores? Tiene siete minutos. A ver, ¿cómo empezó todo? Me veo a mí misma como... ¿Alguien con ansias de poder? Es así como me ves. ¿Le gusta que le digan lo que debe hacer? Perdón, no quería. Eso ha estado totalmente fuera de lugar. Tu comportamiento es inaceptable. ¿Ah, sí? Si vamos a seguir con esto, hay que poner normas y aceptarlas los dos. ¿Esto lo has pedido tú? Primera norma. Yo te ordeno y tú obedeces. ¿Y si no lo hago? De rodillas. No. ¿Qué? De rodillas ya. Oye, ¿yo? ¿Esto es lo que quieres? Eres muy joven y no quiero hacerte daño. ¿Hacerme daño? El poder aquí lo tengo yo. Con solo una llamada lo pierdes todo. ¿Eso te pone cachón? Ah, hola. ¿Te dejaste el portátil en la oficina? Mamá, ¿Mary puede quedarse a dormir? La verdad es que yo creía que las mujeres con poder se comportaban de otro modo. ¿Quieres parar? ¿Quieres parar? Te veo liberada. No había experimentado nada igual. Buena chica.